Vamos a meternos en otro tema que tiene que ver mucho con la cuestión de derechos humanos. Se ha hablado mucho durante estas últimas semanas y particularmente después de los dichos desafortunados de Gómez Centurión. Y de alguna manera u otra, los que han pedido derecho a réplica son la otra parte o la otra verdad, como suelen llamarla. Está con nosotros Victoria Villarruel, abogada y titular de Centros de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Vamos a ver el informe, tema muy sensible, muy delicado, que nos incluye, que nos involucra a todos los argentinos. Mirá. Torbellino político. Lo que Gómez Centurión nos dejó. En medio del mayoritario repudio por las declaraciones del titular de la aduana, el debate se instala sobre los coletazos que su opinión podría otorgarle a Cambiemos y puntualmente a la figura de Macri. Si bien el pedido de renuncia de parte de varios dirigentes políticos hacia Gómez Centurión ha sido masivo, el oficialismo habría decidido sostenerlo en su cargo. Me parece fuera de lugar, totalmente. Me extraña que comprometa al gobierno de esa manera. Qué papelón, qué papelón. Se debe estar arrepintiendo mucho por las repercusiones que tuvo. Pienso que Centurión tuvo la valentía de decir lo que realmente él piensa. No creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a la persona. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabía cómo manejarlo. La visión de los militares era de Gómez Centurión. Me parece que es ofensivo para la justicia, que ya determinó que no hay nada que discutir. Que se niegue algo que está aprobado en la justicia, que me parece inaceptable. Y como radical integramos una coalición donde tenemos que dejar con claridad nuestro perfil y nuestra mirada a determinadas cosas. Los hechos de Centurión son la forma de pensar y es una política de este gobierno. Yo creo que es una foto más a esta película. ¿Qué le parecen esas medidas, por ejemplo, del retroceso? El tema de los feriados. El gobierno ya nos tiene acostumbrados. Hace, deshace. Que lo piensen un poquito antes. No puede haber tantos errores no forzados. Funcionarios importantes del gobierno que tienen una tarea que no tiene nada que ver ni con los derechos humanos. Que se ocupen de lo que tiene que ocupar y que no emitan opiniones que comprometen a gente que no tiene nada que ver con su pensamiento. No comparto en absoluto las ideas de Gómez Centurión, pero creo que tiene todo el derecho a expresarlas y hacerse cargo de lo que dice. No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Es imperdonable que esté en un puesto público, en un puesto de un gobierno, una persona de esa calaña, ¿no? Lamento que no le hayan pedido la renuncia. Margarita Stolbizer acaba de salir a pedirle la renuncia a Gómez Centurión. Esto ya va más allá de lo aceptable. Por eso el pedido que vamos a hacer es la renuncia de este hombre. No hay que echarlo por lo que dice ni por lo que piensa. Hay que echar a la gente por la falta de idoneidad. Diario Clarín. Gabriela Michetti. No creo que el presidente le pida la renuncia a Gómez Centurión. La vicepresidenta advirtió que las declaraciones del titular de la aduana sobre los desaparecidos fueron una opinión personal. Bueno, después de mucho, mucho pedirlo en redes sociales, Victoria Villaruel está con nosotros. Vos tenés dos libros escritos acerca de este tema. Sí, Los otros muertos, que incluye el listado de víctimas del terrorismo, que lo tuvimos que hacer nosotros. O sea, esto debiera haberlo hecho el Estado, como fue en su momento la CONADER. ¿Qué son nosotros? Nosotros somos una asociación civil legalmente constituida en Argentina que investiga cuántas son las víctimas del terrorismo, de qué tipos de delitos, cuáles son sus nombres. Es decir, así como el Estado investigó a través de la CONADEP cuántos eran los desaparecidos y publicó luego el nunca más, nosotros hicimos lo mismo con las víctimas del terrorismo cuando comenzamos a notar que no eran unos pocos cientos, sino que eran varios miles los afectados por las organizaciones armadas que cometieron actos de terrorismo. ¿A nivel personal en tu familia pasó algo? En mi familia mi abuelo tuvo cuatro tentativas de bomba, afortunadamente no resultó ileso, pero eso te modifica la vida desde que sos un chiquito. ¿Quién era tu abuelo? Mi abuelo era historiador naval, se dedicaba a todo lo que tenía que ver con la historia dentro de la Armada, y bueno, en ese momento era el director del Instituto Brauniano y tuvo cuatro tentativas de bomba de montoneros, afortunadamente no pasó nada, pero sí nuestra dinámica como familia a partir de ese momento cambió para siempre. Ahora, ¿ustedes qué sienten? Que siempre por parte de los medios se cuenta una sola historia. Se cuenta una sola historia y se elimina de la memoria colectiva a 17.382 personas, de las cuales 1.094 fueron asesinadas, 2.368 fueron heridas, 758 resultaron secuestradas. Ninguna de estas personas tiene derechos humanos. En Argentina, en la década del 70, del 69 al 79, explotaron 4.380 bombas, es decir, más de una bomba por día explotó todos los días durante 10 años. Entonces, ¿cómo podemos ignorar que acá hay ciudadanos inocentes que están siendo afectados en sus derechos humanos y que en 33 años de democracia el Estado argentino lamentablemente no los ha reconocido en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación? ¿Qué opinas del ERP? El ERP fue una organización armada que cometió actos de terrorismo, junto con Montonero, son responsables de la comisión de la mayor cantidad de víctimas del terrorismo de Argentina. Señora. Yo no pertenecí nunca, lo aclaré más de una vez, Santiago, no me siento responsable porque yo no pertenecí jamás a la conducción armada. Yo te expliqué o expliqué que era una joven de 20 años, 19 años, que participé en ese momento cuando entrabas en la universidad, algunos, porque salen con que no todos, bueno, una gran mayoría de jóvenes, militábamos en distintas agrupaciones. Yo militaba en lo que era la parte no armada, que se conoce como PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pero jamás puse una bomba en ningún lado, jamás empuñó un arma, y lo digo porque si no, no estaría acá, o estaría escribiendo quizás un libro si participé, pero objetivamente no fue así. Y lo máximo que llegué a hacer, cuando con telo de las bombas se armó todo el mundo, piensa que andaba matando gente, yo quiero aclarar que las molotov que armábamos en un living de una casa era estrictamente, porque cuando íbamos a pintar, esas eran mis acciones combativas, pintar mensajes en las paredes, obviamente si venía la policía la forma era tirarle una bomba para poder correr, pero a los efectos de ahuyentar. Pero yo nunca participé en ninguna acción armada de ningún tipo. Respecto a lo que plantea la señora, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Creo que objetivamente la historia tiene dos partes, y hay distintas responsabilidades. Talamía de haber participado en un movimiento que yo creía sinceramente que se podía cambiar el mundo, pero yo no estaba en un estadio ni nunca hubiera llegado. Ahora, también es cierto que hubo víctimas inocentes del otro lado, obviamente, y yo creo que la historia tiene siempre que hacer los equilibrios. Bueno, una cosa es el Estado haciendo terrorismo. No, es una responsabilidad mayor, pero eso no... Tiene razón, hubo víctimas inocentes. Pero vos la responsabilidad del Estado no se la podés endilgar a la víctima. Acá en Argentina, la víctima del terrorismo paga porque su agresor no fue el Estado. Entonces, por esa razón se queda sin indemnización, sin juicio de verdad, sin juicio para el derecho a la justicia, para sus agresores. O sea, vos no le podés endilgar a la víctima que no la haya matado un uniformado. La víctima tiene los mismos derechos. Las víctimas, de hecho, son todas iguales. Luego, en un juicio, la pena será distinta si la comisión del delito la hizo un agente del Estado o un terrorista, pero de ninguna manera vos podés penalizar a la víctima. Y lo que ha pasado acá en Argentina es que, desgraciadamente, a la víctima del terrorismo se la ha hecho corresponsable de lo ocurrido a partir del 24 de marzo del 76, que no es cierto. Quiero decir... ¿Cómo no es cierto? A ver... Primero, que las víctimas del terrorismo no son responsables de lo que ocurrió en la inmensa mayoría de los casos, no eran parte del Estado. La mayoría de las víctimas, por ejemplo, en el caso de los muertos, yo te mencionaba que fueron 1.094 personas asesinadas del 69 al 79. Es decir, cada tres días alguien era asesinado en Argentina por terroristas. La mayoría de estas víctimas se dan durante los años de democracia, durante los años 73, 74 y 75. En ese lapso de tres años, fueron asesinadas 778 personas, principalmente por Montoneros, ERP, OCPO, FAL, FARC y otras de las tantas organizaciones de izquierda que hubo en el país. Ninguna de estas personas representaba... Sí, pero las víctimas de la AAA están reconocidas. Por eso el trabajo se circunscribió a las víctimas que el Estado no reconoce. Por favor, Freddy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una primera precisión es que el libro de la CONADEP sí habla de que estuvo la sociedad argentina y utiliza el término atenazada por dos fuerzas. Tanto que eso le valió que la llamaran teoría de los dos demonios en su momento dos fuerzas malignas. Una que era el terrorismo, que obviamente el gobierno de Raúl Alfonsín persiguió y de hecho extraditó a muchos de los líderes de las organizaciones guerrilleras para ser juzgados en Argentina. Y el terrorismo de Estado, que por su dimensión es mayor porque utiliza todos los medios del Estado. Por lo tanto, sí hubo este planteo. Efectivamente, la violencia en la Argentina comienza con el gobierno constitucional, pero no democrático, de María Estela Martínez de Perón. La AAA inaugura su etapa de manera más abierta, porque no son solamente los crímenes cometidos por las organizaciones subversivas o guerrilleras, con el asesinato, por ejemplo, de Ortega Peña. Y a partir de allí se produce, entre otros, el de Silvio Frondiz, sí, un hermano de Arturo Frondiz y académico, un intelectual muy reconocido, y muchísimas otras personalidades. Por lo tanto, hubo una espiral de crecimiento de esa tenaza donde la sociedad argentina se vio atrapada, que efectivamente muchos de nosotros rechazamos felizmente. Porque a nosotros, a la organización de Montagrero, nos decía que éramos los que planteábamos una democracia liberal. Y el ER nos decía que éramos los que planteábamos la democracia liberal burguesa. Felizmente existió una juventud que fue capaz de contener, ayudar y dar un camino por reivindicar un sistema democrático que fue finalmente el que imperó a partir de la recomposición democrática con Alfonso. No, yo creo que lo que pasa es que uno se mete en este tema de la violencia, que yo la viví desde el Estado contra mí siempre, hasta que vino la democracia en el 83. ¿Fuiste parte de alguna agrupación? Yo era juventud peronista, pero en el año 64 vengo antes. Claro, era parte de la coordinadora, que no éramos nenes de pez. Claro, sí, sí. No, por eso digo, en el 83 hubo un cambio fundamental, don Raúl, bueno. Pero yo creo que la violencia, no se puede decir que empezó con María Estela Martínez de Perú. No, empezó... Hubo bombardeos de la Plaza de Mayo, 400 muertos civiles, hubo desaparecidos. Yo respeto mucho a la señora, yo soy hijo de militar, mi padre también fue ametrallado, por suerte se salvó de casualidad por el ER en su casa, simplemente por ser militar, dado de baja en el 55. Pero en su libro, señores, con todo respeto, los nombres que usted debe tener, es gente que usted sabe dónde están enterrados, sabe que están muertos. Acá, en los 8.000 desaparecidos, ¿dónde están? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los compañeros que no están? Porque a mí me desaparecieron amigos que no eran guerrilleros. Ventura Mayoral, que te agradezco, mi gran jefe, que lo dejé un día en la casa y al otro día no estaba más y se lo llevaron, que jamás habíamos integrado una agrupación guerrillera. Al contrario, nosotros éramos la JUP Lealtad, que estábamos en contra de la guerrilla armada. Y sin embargo fuimos perseguidos, desaparecidos, nos tuvimos que exiliar. Cuento dos anécdotas, porque si me meto en mi tema personal, pero dos anécdotas. Lo que pasa es que de eso no son responsables las víctimas del terrorismo. O sea, la víctima del terrorismo no eligió ningún método, no era parte del Estado. Iguales de un lado para otro, pero en este caso, no eligió la desaparición de otras personas. La gente que usted defiende, que está bien que lo haga, saben dónde están sus seres queridos enterrados. Yo no lo sé. Lo que usted me está diciendo es como reclamarle a la mujer violada por los apremios ilegales que sufrió el violador. La mujer violada no tiene culpa en esa situación. Eso es algo por parte del Estado. Es una decisión que tomó el Estado. No puedo discutir en este nivel, disculpenmente. Mezclamos lo emocional con lo político. Estamos hablando de otra cosa. Les enseñamos mal nuestra visión. Yo les quiero decir algo de lo que nos pasa a los que estábamos naciendo en esa época. Con mucho gusto. Escuchen, todos ustedes que la vivieron nos tienen que de alguna manera contar cómo fue la... Porque todo el tiempo, la verdad que uno escucha y uno lee atrocidades. Y como dice Aldo Piñarelli, acá todavía hay gente que no ha aparecido. Acá hay gente que no saben... Acá estuvo ayer una madre que no sabe dónde está su hijo, que nunca más volvió. Y lo que decíais ayer es... Yo pido el mismo juicio que le hicieron a la otra parte. Pero yo quiero contar... A ver, un minuto, Victoria. ¿No pensás que todavía hay madres que están esperando a sus hijos? Por supuesto. Y respeto ese dolor. Pero hace 33 años de democracia que venimos esperando que las víctimas del terrorismo tengan derechos humanos. Que se les permita saber quiénes fueron los asesinos de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos. Estamos hablando de personas que mayoritariamente eran civiles o no combatientes. Es decir, en nuestro listado no están los militares que murieron o policías que murieron en combate. Solamente están las víctimas que son civiles y no combatientes, como es el estándar internacional en la materia. Entonces, yo entiendo el dolor de una madre de un desaparecido. Pero también quiero que entiendan el dolor de la madre de un niño asesinado por montoneros que hasta el día de hoy ve cómo no está en el parque de la memoria. Cuando reclama por la ley 24.411 la reparación no se la otorgan. Que tiene que ver en televisión o en los medios a personas que reivindican la lucha armada. O sea, yo también pido que se pongan del otro lado. El dolor es igual para todos. No es que a alguien le duele más que a otra persona. No es solamente el dolor. Y yo comparto y apruebo lo que usted, el reclamo, la reparación que está haciendo. A mí me parece que es correcto. Perdóname, ¿me disculpas? Eso es correcto. Ahora, no confundamos los planos de la emocionalidad que nos toca muy de cerca a usted, le tocó con su abuelo, etcétera, etcétera, con un planteo político. Pongámoslo en claro, el contexto de aquella década, las equivocaciones, las exageraciones, la guerra fría que nunca se menciona como elemento. Hay un montón de cuestiones. Pero no confundamos el delito del terrorismo de Estado, que desde la Segunda Guerra Mundial está con claridad puesta en los códigos, con esa metodología no la confundamos con otros elementos que no tienen que ver con una decisión de la cual las cúpulas de las Fuerzas Armadas son responsables. No se le puede hacer cargo de nuevo, no se le puede hacer cargo a la víctima del terrorismo de esto. ¿Pero qué tiene que ver? No estoy hablando de la víctima, estoy hablando de la... Estamos comparando, estamos tratando de competir a ver quién sufrió más. Acá no sufrió alguien más que otro. Le estoy hablando políticamente, el juzgamiento donde estuvo el doctor, se establecieron cosas muy claras. Lo quiero escuchar, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Qué difícil superar estas heridas, ¿no? A ver, todo lo que hemos vivido esos años, la violencia irracional de la década del 70, a mí me parece que es necesario tratar de tener una visión más abarcativa de la historia. No cabe ninguna duda, ninguna duda, que los crímenes cometidos por los señores terroristas eran crímenes. Eran asesinatos, eran secuestros. Yo recuerdo que en el juicio de los comandantes, los comandantes entregaron, hay una publicación que ellos llaman el libro blanco, algo por el estilo de la subversión, donde detalla caso por caso todos los atentados. Creo que son 21.000 y pico de hechos, y si mi memoria no me engaña, hay cerca de 1.500, 1.600 muertos, de los cuales la mayoría son víctimas civiles, víctimas del terrorismo. Y no cabe ninguna duda que esos son delitos, y el Estado tenía que responder a esos delitos, bueno, con las herramientas legales. Ahora, la primera responsabilidad para que esto no haya ocurrido, es de los militares. Es decir, la represión ilegal, esa represión salvaje, siniestra, clandestina, que se instauró, permitió que los autores de esos crímenes, bueno, fueran inocentes. En realidad, la falta de enjuiciamiento que hubo hacia los crímenes, los señores terroristas, permitió precisamente la impunidad de todo ese sector. Yo creo, por supuesto, que no, no es, por supuesto, que no es parificable. La objeción de terroristas eran delincuentes. Los que lo hicieron desde el Estado, bueno, cometieron crímenes gravísimos que ofendieron, pero gravemente, la conciencia de la comunidad, incluso de la comunidad internacional. Eso es inexcusable. Pero hay un ángulo en la cual tiene razón. Hay un doble víctima que produjo el proceso militar, la dictadura militar. Sin duda, a las miles de personas que secuestraron, que torturaron y que las asesinaron en secreto. Y esto tenía que ver para Gómez Centurión cuando dice queremos saber el número. No se sabe el número. No se sabe. Porque sus compañeros de arma los mataban en secreto, en silencio. ¿Cómo podemos saber el número? Y las otras víctimas indirectas son las víctimas del terrorismo que por obra de los militares, bueno, no fueron enjuiciados sus autores. O sea, que hay un ángulo de reparación que hay que contemplar. Yo le voy a contar algo. Este ha sido el tema desde Carancol, pero más difícil de tratar. Más difícil de tratar. Siempre está sobrevolando, pero muy poca gente se ha atrevido a hablar. Es un tema muy delicado que despierta y deja volar muchos fantasmas que tienen que ver con el pasado, con la historia más oscura de este país. Seguir en muchas susceptibilidades. Hay gente que ha quedado muy dolida, muy herida, que ha perdido a sus familiares, tanto de un lado como del otro. Lo que tratamos hoy es de escuchar respetuosamente toda la historia. Toda la historia, por lo menos a los que no la vivimos, que nos traten de contar. Bueno, usted Ricardo fue parte interna del Tribunal del Juicio de la Junta. La verdad que usted es parte fundamental de toda esa historia. Es un lujo el doctor. Sí, y en ese momento, porque hoy es fácil hablar. En ese momento cuando él estaba con otros más, en el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando recién arrancaba todo, había que tener mucho, mucho valor, muchos testículos, mucho huevo, porque era fácil hablar. En ese momento no era fácil. Señora, sí, por favor. Nosotros lo que queremos es que el Estado reconozca a estas víctimas que han sido victimizadas primero por organizaciones terroristas y luego por un Estado que no las reconoce. No hay razón, más que una razón ideológica, para no reconocer a estos ciudadanos inocentes. ¿Cómo llegás vos a este número, a esta investigación? Esta investigación nos demandó cinco años. Fuimos un equipo de personas integrado por historiadores y abogados que relevamos 16.000 ediciones de diarios. O sea, el número está basado exclusivamente en información pública porque a lo que a nosotros nos interesaba era la objetividad de la lista. Se relevaron cuatro diarios nacionales, La Nación, Clarín, Crónica y La Prensa, desde el año 69 al 79. También se relevaron y se compararon con las dos revistas principales de las organizaciones armadas, Evita Montonera por Montoneros y Estrella Roja por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y a su vez eso se confrontó con 50 libros que fueron publicados principalmente en Democracia, en los cuales aquellos que habían sido miembros de estas organizaciones armadas admitían o daban información respecto de estos atentados. Todo eso arrojó 17.382 personas agredidas de diferentes maneras por el terrorismo. Lo que queremos es verdad, justicia y reparación. Queremos que si el Estado tiene juicios de lesa humanidad abiertos contra agentes del Estado por causas de lesa humanidad, queremos que también se investigue quiénes fueron los responsables de estos crímenes. La cúpula de Montoneros está viva. ¿Cómo puede ser que ni Firmenich, ni Perdía, ni Vaca Narvaja, ni Verbisky, nadie de ellos responda por estos crímenes? ¿Cómo puede ser que ninguna de estas personas, incluso otras que en el gobierno anterior fueron funcionarios, como por ejemplo como Bettini, que fue embajador en España y que está sindicado como el asesino del capitán Bigliardi, ¿cómo puede ser que no haya sido nunca llamado frente a un estrado judicial a responder por esto? ¿Cómo puede ser que nuestras causas nunca tienen ningún final, quedan en un limbo? O sea, la víctima en este país está en un limbo. ¿Puedo decirlo? Sí, por favor. Una salvedad importante, me parece. Ricardo, ¿me permitís un segundito? No, no es así. Durante el gobierno del doctor Alfonsín hubo juzgamiento y justamente muchos de los líderes de estas organizaciones subversivas fueron indultados posteriormente por el gobierno de Carlos Mérez. Pero hubo juzgamiento y hubo condenas también sobre esos juzgamientos. En los últimos días. Y qué manoseo de la historia, ¿no? Esto no es así. Políticamente. Y además fue el único caso en el mundo que se utilizaron los tribunales naturales, civiles, porque cuando algunos lo comparan con Nuremberg, quiero aclarar que esto fue mucho más, diría, heroico del punto de vista de un proceso de transición democrática, porque cuando se produjo el final de la Segunda Guerra Mundial, cuatro potencias ocuparon territorialmente Alemania y juzgaron en Nuremberg con jueces de subnacionalidades. Mientras que acá lo hicieron los jueces naturales, de los cuales estaba uno de ellos, Ricardo Gil la Vedra, que honra, y el fiscal que en su momento hace el alegato, que fue Estrasera. Estrasera, mira. En este momento de estar hacia arriba, con ganas de hablar. ¿Sabés que en una de las últimas notas la dio con nosotros acá? La última, la última. Sí, increíble, increíble recuerdo. A ver, para complementar. Cuando ella dice que han sido víctimas y el Estado no las reconoce, lo que falta hay que completar, que no es el Estado democrático, han sido víctimas de la dictadura, porque fue la dictadura la que impidió el juzgamiento de los autores de esos crímenes. Fueron los militares que acudieron a un método siniestro, salvaje y cruel, que impidió el propio. Por ejemplo, Bettini, que decían, y no voy a juzgar acerca de Bettini, la familia de Bettini fue salvajemente diezmada, hasta la abuela, en una cosa... La de Vaca Narvaja también. Atenta a la naturaleza humana. Tante huyo. Bueno, en consecuencia, ¿quién impidió que se juzgaran esos crímenes? La dictadura. Y yo creo que las víctimas de ese periodo, del periodo de las víctimas del terrorismo, pueden tener un ángulo de reparación. Obviamente que la pueden tener, porque también son víctimas de la dictadura, no de la democracia. Igualmente, en 33 años de democracia, esta deuda tampoco se reparó, con lo cual llevamos 33 años en los cuales los distintos gobiernos democráticos no han hecho nada, ni siquiera por moralmente reconocerlas. Un sitial de memoria, como es el Parque de la Memoria, tiene a personas que han muerto armando bombas, es decir, no fueron desaparecidas, sino que murieron armando bombas, o en hechos de combate armado, y esas personas están allí en el mármol, y no están las víctimas del terrorismo. No está el niño Juan Eduardo Barrios, de tres años, asesinado por montoneros, el 6 de diciembre del 77, en Monte Chingolo. Un niño que era hijo de un obrero metalúrgico, de gente que se deslomaba todo el día trabajando, para darle a este niñito algún pasar, mejor que el que habían tenido ellos, y que hasta el día de hoy están esperando las migajas de la reparación, las migajas del reconocimiento moral de una sociedad que cuando uno muere por un coche bomba, como le pasó a Laura Ferrari, de 18 años, en frente de la Universidad de Belgrano, en democracia, en el año 75, la madre todavía está esperando que alguien le diga quiénes fueron los responsables de ese atentado terrorista, y que la reparen. Que la indemnicen, pero además que la reparen moralmente. O sea, acá se les niega hasta eso, se les niega hasta el recuerdo moral de la sociedad. Sí, es legítima la reparación, pero son víctimas también de la dictadura. Ese es el ángulo que ustedes no dicen. Porque quienes impidieron el juzgamiento de los hechos fueron los militares. Los militares impidieron... Si vos me dijeras, si vos me dijeras, permíteme que te tutees, si vos me dijeras que aquí han pasado nada más que dos o tres años de gobiernos democráticos, desde ya, que es así. Pero han pasado 33 años de democracia. Nosotros trabajamos, desde hace 10 años, les hemos reclamado al Estado a través de la apertura de juicios. Hemos pedido, hemos ido a denunciar al Estado argentino en el exterior. Hemos participado en todos los foros de víctimas del terrorismo del mundo. Lo que está pasando en Argentina, desgraciadamente, es algo que se lo está llevando la democracia encima. Porque la democracia no le ha dado solución a estas personas en 33 años de democracia. Doctora, ¿qué es la democracia? ¡Gavi, gavi, gavi, gavi! Ambos bandos de aquella época, los militares y la guerrilla, le den muchas explicaciones a la sociedad. Yo recuerdo, cuando era todavía muy chico, estaba en una organización de izquierda y cuando matan a los pibes en Trelew, que eran guerrilleros, que fueron fusilados, porque eso, en realidad, eso cambia mucho lo que venía pasando, porque es la primera vez que adentro de un organismo militar 16 personas son fusiladas. Un golpe contra la Nuce. Eso fue un golpe contra la Nuce. Dentro de la fuerza de la Nada. La interpretación política es otro asunto. Bueno, no, pero por eso... Después la sé. Déjame contar lo que quiero contar. Era la primera vez que adentro de un cuartel eran detenidos, se los saca, se los fusila y nos enteramos porque tres habían quedado vivos. Cuando está por llegar el nuevo momento de la democracia, se hace una cosa que se llamó el gran acuerdo nacional, se empezó a discutir y parte de la negociación era no joder con eso, no investigar eso y de hecho, no se investigó. Es decir, de alguna manera, la mayoría de los partidos políticos se hicieron los boludos para poder llegar adelante la democracia y no entorpecer el proceso democrático por estos 16 años. Mirá, perdón, aclará que lo de Trelew fue en la dictadura de 1972. Ah, de la Nuce. Sí, sí, sí. Estoy hablando de eso. Cuando pasa después lo mismo, cuando hay 30.000 desaparecidos, 8.000, 15.000, da igual, es otro problema ese, vuelve a pasar lo mismo. Se vuelve a armar un consenso donde los militares estaban por hacer la autoamnistía y fue ahí cuando nos ponen la bomba a nosotros, cuando nosotros decimos ¿qué van a amnistiar? Niños desaparecidos, ahí nos ponen la bomba, se pudre todo y se rompe un acuerdo que se venía haciendo donde la mayoría de los partidos políticos de nuevo estaban por hacer alguna clase de arreglo con los militares para no juzgarlos. Bueno, pero por un lado tenemos... porque si no, me parece que ponemos todo en el mismo... No, 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 todavía no puse nada en ningún lado. No es lo mismo lo que hicieron algunos gobiernos surgidos de la voluntad popular que otros. El gobierno de Alfonsín que surgió justamente de la voluntad popular fue en contra de la famosa ley de autoamnistía mal llamada ley de pacificación nacional. Eso fue después, Torani, Torani, eso fue después. Pero en los crímenes del momento antes que nos ponen la bomba a nosotros estaban todos negociando. que vos estás haciendo referencia también mucho antes. No, no, vos estás diciendo una cosa que no es cierta. No, vos estás cambiando los tiempos. Eso que estás diciendo vos es después. de cuando se pone la bomba y se pudre todo. Pero antes de eso estaban todos negociando todavía. No sé cómo iban a negociar y no sé si hubiesen... Perdón, no sé si no hubo... Pero no se aceptaron la negociación. Pero no se aceptaron, está tergiverseando la historia, no se aceptaron esos cinco puntos. Perdón. Eso era la luz de Cámpora y no se aceptaron. No, no, eso después. Pero ¿qué quedamos? ¿Es después o antes? No te entiendo. Estamos hablando del momento donde los militares estaban haciendo una autoamnistía y hacían contacto con los militares para hacerlo. No, además del decreto. Había negociaciones políticas. Sí. Por eso es que se armó el despelote que se armó. A ver, señora Sen. Sí, María. Claro. Esto lo que demuestra un peronista, un radical, uno de izquierda, es que no está saldada la discusión. Evidentemente, obviamente, nuestra sociedad... Está saldada por la historia. Está saldada por la historia en parte. Porque es objetiva. Porque lo que tenemos, por cierto, que todos los argentinos no podemos ni darnos el lujo de opinar y en ese sentido la crítica que todos han expresado contra Centurión, obviamente, tiene que ver con el plan sistemático, tiene que ver con el horror del terror del Estado y ese es el punto. Y tiene que ver con que los guerrilleros se han eliminado. A ver, absolutamente. Claro, por eso digo esas son las máximas que creo que no podemos discutir y que sí, insisto, y me parece interesante lo que está diciendo Gil la Vedra, sobre que fueron los militares los que le negaron la oportunidad de un proceso penal de que la justicia asista a las víctimas de la guerrilla porque anularon los tribunales, los agarraron de los pelos, los fusilaron, los mataron, los desaparecieron. No encontraban y fusilaron al tío o a la abuela. Eso es por un lado. Ahora digo, esta discusión latente en la Argentina que perdura porque fue utilizada política ideológicamente y sectorialmente manoseada mostrando solamente siempre una parte de la realidad. No estuvo en la mesa ella y los demás. Digo, este gobierno ¿qué va a hacer con esto? Va a plantear la discusión. Primero que se junten en Chapad Malal y debiatan entre ellos qué es lo que piensan sobre lo que pasó. Primero, porque evidentemente muy contentos o muy fanáticos de la comunicación y de la homogeneidad del pensamiento de gobierno, pero en esto... Meten la pata todo el tiempo. Bueno, primero eso. Segundo, ¿se van a animar a que efectivamente se reponga la discusión hasta que digamos bueno, para? Nadie se ha animado. No se van a animar entonces vamos a seguir así. Dentro de cinco años o diez años va a seguir... Porque no es algo que no está sanado es como en una familia cuando escondés hay un secreto. ¿Viste las manchas? ¿Viste cuando tenés humedad y vos querés pintar encima? Claro. Acá hay que ir a lo profundo, hay que ser lo más honesto, hay que escuchar las diferentes posturas y hay que llegar a un punto en común. Me parece que todos tienen derecho a contar lo que han vivido. Ahora, los que no la vivimos vamos reconstruyendo esa historia por pedazos. Yo te quiero contar algo que pasó en mi familia que entonces somos un pueblito del interior y se hablaba de esto, obviamente. Y mucho más cuando se suena así, pero yo poco a poco cuando fui creciendo escuchaba que mi hermana, la más grande, casi muere en la bomba de la Ambrusquini, decían. Ella la había traído al médico, era una bebita, una chiquita, y la había traído al médico y mi tía vivía a media cuarta donde explotó la bomba. Y siempre yo escuchaba esa historia que después me di cuenta que era y a qué se debía. Pero mi hermana podría haber muerto y como seguramente ha muerto tanta gente y no teníamos absolutamente nada que ver. Yo sé a dónde apunta Victoria, pero también sé paralelamente esto y estuvieron madres ayer y vienen todos acá y lo vemos todos los días, que más es que siguen esperando a sus hijos desaparecidos también que nunca tuvieron ni un juicio, ni un dato, nada. Lo siguen esperando hasta el día de hoy. Y a lo mejor una persona por expresar sus convicciones públicas en una facultad, donde sea, también desaparecía o le sacaban el hijito o lo agarraron de los pelos y iba a parar no sé dónde. El Estado tuvo una reparación histórica con todas esas... Con una parte, es cierto. Y en ese sentido me parece interesante lo que dice ella. O sea, claro, ¿quién va a tener... ¿Quién va a decir no? ¿Vamos a reparar también? ¿Se llama un quirombo? A ver, sí, por favor. Victoria. Perdón, Victoria, sí. Sí, Victoria. Mirá, yo creo que lamentablemente esto es una situación que no se arregla y no se abarca en forma abierta en Argentina. Estamos hablando de la historia y la historia es un rompecabezas al que le quitamos las partes que nos resultan incómodas. Y las partes que nos resultan incómodas son las víctimas. Las víctimas que son las que ponen en peligro la impunidad de aquellos que integraron las organizaciones armadas. Nosotros lo único que pedimos es justicia, verdad y reparación. Acá no se pide nada. ¿En el parque de la memoria ustedes pretenden que estén todos? Nosotros queremos que estén las víctimas como corresponde. Si realmente es un parque de la memoria que trata sobre el dolor de la década del 70, ¿cómo te vas a olvidar de la mitad de la sociedad? Porque acá el tema, lo que vos contaste de tu hermana, en ese atentado en particular murieron dos personas, hubo muchos heridos, se tuvieron que demoler dos edificios completos, varios edificios a lo largo de las cuadras tuvieron rotura de vidrios, gente que hasta el día de hoy te cuenta que tuvo estrés postraumático por ese atentado. Hasta el día de hoy no hay ningún tipo ni de reconocimiento moral, ni de reparación, ni de la posibilidad de saber quiénes son los responsables de este crimen. Si fue la madre de Guado de Pedro, yo quiero saber como ciudadana si fue esta mujer o no. Tenemos derecho a saber eso. El derecho a la verdad es un derecho colectivo. Vos, yo, María Julia, nosotros no nacimos, digamos, nacimos en aquellas épocas, pero no lo vivimos, pero nos heredan este tema a nosotros y este tema parece que va a seguir por los siglos de los siglos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sin resolver? Sí, Gustavo. Yo creo, a ver, en principio, para los que crecimos en democracia, en principio, vemos esta discusión y decimos, a todos les asiste parte de la verdad, aunque me parece que la posición es inobjetable, la de Gil La Vedra hablando sobre cuánto tendría que haber hecho el Estado en su momento para juzgar a quienes habían cometido los actos de terrorismo y no solo no lo hicieron, sino que lo, digamos, llevar una solución de aniquilamiento total que se llevó por encima no solo a las víctimas, no solo a la sociedad, sino también a la justicia. Pero hay algo también de los que crecimos en democracia que me parece que es muy valorable. Nosotros, no es que no estamos más metidos en esta discusión, me parece que la sociedad argentina aprendió y aprendió que no vamos a tener más o no vamos a tolerar más las decisiones terroristas ni el terrorismo de Estado. Y ese es un punto importante que en estas discusiones parece que no se pone. La sociedad aprendió y el nunca más, nunca más a cualquiera de las dos. Eso fue nuestra generación que cambió con eso. Sí, sí, claro. Y para eso también tuvo mucho que ver y yo valoro lo que está diciendo Freddy. Tuvo mucho que ver los que crecimos con Alfonsín. Nosotros también vimos cómo enjuiciaron no solo a las cúpulas militares, también se enjuició en su momento a las cúpulas de las organizaciones terroristas. Ahora no es lo mismo una cosa que la otra. Coincido. Y si me dejas, voy a leer un párrafo del libro de Zeferino Reato que fue compañero nuestro acá. Hay una cosa que dice Videla. En la entrevista que le hace Videla. En la entrevista que le hace Videla que dice claramente había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. Ese era el punto. El dilema era cómo hacerlo para que a la sociedad le pasara desapercibido. La solución fue sutil. La desaparición. El punto era ese, Gustavo. A ver si para qué te refiero. Yo quiero decir algo que es lo siguiente. O sea, si el gobierno militar en su momento no juzgó ni condenó a los terroristas, ese es un error, una falta, como la querramos denominar, una aberración, como le querramos decir que la realidad es que eso debe ser reparado. O sea, no hay excusa para que en 33 años de democracia los distintos gobiernos hayan dejado de lado a estos ciudadanos. Cuando se promulgó la ley 24.411 de reparación en el gobierno de Menem se dejó bien explícitamente de lado a las víctimas del terrorismo del goce de la reparación. ¿Puedo hacer una preguntita a Victoria? Sí. ¿Vos qué opinás de Videla, Macera, Agosti o qué sentís cuando pasás por la ex ESMA, por ejemplo? ¿Qué crees que pasó ahí adentro y cuál es tu opinión de Videla, de Macera y de Agosti, por ejemplo? Fueron autoridades de un gobierno de facto. Yo estoy siempre a favor del respeto de los derechos humanos con lo cual a mí obviamente y lo he dicho muchísima cantidad de veces yo no estoy a favor de ninguna violación a los derechos humanos. Ella habla de las víctimas. Claro, pero estamos hablando de las víctimas estamos hablando de víctimas pero estamos hablando también de un plan ejecutado por esta gente. Lo que sí me gustaría es que así como nosotros tenemos la actitud de admitir las cosas no siendo parte de este tema porque yo no fui parte y las víctimas del terrorismo no fueron parte del gobierno nosotros no encontramos del otro lado ningún tipo de reconocimiento para con estas víctimas. Pero tampoco estás admitiendo porque dijiste son autoridades que un gobierno fueron asesinos juzgados por la justicia argentina y de determinados. Fueron condenados. Ya la justicia habló respecto de ellos. Hace 33 años que venimos hablando de lo mismo. ¿Cuándo se va a hablar de las víctimas del terrorismo? Perdón, aún en la tesis de que hubiera habido una guerra como se planteó supongamos que la hubo. ¿Fue una guerra o no fue una guerra, Freddy? Sí, sí. Fue una guerra fue planteada por Videla como una guerra y fue planteada por Firmenich como una guerra. Así que para ellos era una guerra de mi punto de vista era un delirio colectivo de muchos de los que tomaron la teoría del foco del foco urbano del foco rural de la guerra popular prolongada y tantos delirios que existieron en esa época de la cual nosotros felizmente nos excluimos y creo que le dimos un camino a otro sector de la juventud que pudo con Alfonsín llegar a un planteo diferente. Pero aún en la tesis de la guerra supongamos que la aceptamos en una guerra también se juzga se condena conforme al código de justicia militar. Protocolo. Acá lo que se hacía era secuestrar incluso se la subía en un avión y se los tiraba o eso no existía se les ponía una inyección y se los tiraba. ¿De qué estamos hablando acá? Porque si no aparece que estas cosas son una frivolización de lo que estamos hablando. Hay una situación de responsabilidad totalmente distinta. Hubo terrorismo y nosotros lo admitimos obviamente porque estábamos en contra del terrorismo en aquella época estábamos en contra del terrorismo y hubo terrorismo de Estado. Y para el gobierno de Alfonsín ambos eran responsables pero tenían un grado de responsabilidad distinto. Es cierto. Es cierto. La respuesta fue tan desmedida tan desmesurada que no podemos decir no fueron juzgados porque fueron aniquilados. La respuesta del Estado ante el terrorismo fue un decreto empezó con Isabel por eso estaba bien lo que decía Freddy. Pero hay una parte. Espera, espera déjame terminar la idea. Hubo un decreto de un gobierno civil supuestamente democrático que decía hay que aniquilar al terrorismo y a partir de ahí empezó ese fue el germen de lo que fue después la dictadura más sangrienta que vivimos en el Estado. Espera, espera. Y el fallo del doctor... Pero déjame terminar la idea Carlos si no es muy difícil discutir así eso. Es un tema muy sensible y no quiero quedar con una idea incompleta porque la verdad que lo que me parece gravísimo es como decía Freddy la desmesura en la respuesta. Todos condenamos la muerte la violencia y hemos elegido la vía democrática para la política y para militar las ideas. Ahora cuando la respuesta del Estado es tan desmedida donde hay un plan sistemático no solo de desaparición y tortura sino también de apropiación de bienes y de bebés no podemos decir esto no está saldado porque la herida fue tan grave fue tan grave que todavía estas discusiones demuestran que no está cicatrizada. Lo que sí quiero agregar es que una diferenciación a lo que decía María Julia la posición del gobierno es la que expresa la Secretaría de Derechos Humanos de ninguna manera se piensa como Gómez Centurión y como se debe pensar en un gobierno democrático eso es lo que a mí me parece porque ni como Gómez Centurión ni como lo clara ni como cuando a Macri le preguntó a una periodista extranjera qué pensaba dijo yo no me quiero meter en ese debate me parece inútil no, pero eso también a ver lo hemos explicado miles de veces y recién mismo lo decía Gaby Levinas la cifra del nunca más y lo que se dijo en aquel momento que estaba documentado eran 8000 las desapariciones pero como dice Ricardo el plan fue tan oscuro que no vamos a saber la cantidad de por lo tanto estoy jugando lo que dijo Macri estoy diciendo no es claro el gobierno al expresar qué piensan ellos lo que dijo Macri en ese momento también es este enfoque no es la discusión sobre 8000 o 30.000 con que hubiera uno ya estaba mal que el Estado haya dispuesto a aniquilar como una forma de reparación perdoname es un error histórico lo que está diciendo fue revisado y hubo dictamen del tribunal que integró el doctor donde establecieron el sentido de la palabra aniquilar del decreto que está en cuestión y que fue firmado por todo el gabinete es poner inerme al enemigo y eso quedó claro en el... a ver para que le quiero hacer una pregunta a Victoria que tiene que ver por favor claro y mientras tanto hacía la triple A por favor Victoria ¿cómo fueron ustedes encontrándose? ¿cómo se juntaron? mientras tanto hicieron la triple A por favor por favor estoy hablando estoy hablando señor adelante ¿cómo nos fuimos encontrando? las víctimas del terrorismo dependen hoy por hoy de programas como este de que algún diario publique alguna nota nadie se encarga de ellas si bien nos recibió el año pasado el secretario de derechos humanos en nada hemos podido avanzar pero llegaste a hacer dos libros de esto llegué a hacer dos libros el año pasado nos recibió pero ¿cómo llegaste a hacer dos libros? ¿cómo hablaste? ¿cómo te movilizaste? ¿a quién interesó? me movilicé entrevistando a las víctimas que en ese momento pude acceder yendo a las hemerotecas públicas haciendo el trabajo de investigación que hace cualquier historiador para tratar de desentrañar una parte de la historia que no está en ningún lado nosotros el año pasado nos recibió el secretario de derechos humanos en enero no pudimos avanzar en absolutamente nada porque la presión de las organizaciones de derechos humanos es tan fuerte que no se puede avanzar ¿con madres y abuelas se has juntado? nunca nos hemos juntado ¿por qué motivo? solamente nos hemos hemos tenido reuniones con Graciela Fernández Meijide y el año pasado hemos participado con ella y con Elisa Carrió en un debate público pero no ha habido ningún otro tipo de acercamiento nosotros respetamos el dolor de todos solamente pedimos que se reconozca y se respete el nuestro a mí me parece que la respuesta quizás para este dilema que plantea Victoria la dio el doctor Gil Avedra con una síntesis perfecta de lo que está discutiendo aquí la respuesta desmesurada trágica y genocida de la dictadura militar convirtió muchas veces a los victimarios en víctimas aquí usted nombró a muchos de ellos cuyas familias fueron diezmadas se quedaron sin hermanos sin padres sin abuelos entonces esa actitud genocida de la dictadura lo que hizo fue no permitir ninguna reparación posible porque la reparación ya era esa desmesura absoluta entonces si usted va a pedir hoy más allá de las indemnizaciones y otras cuestiones que podrían ser judiciables el doctor Gil Avedra lo podrá decir mejor una reparación moral o histórica la reparación moral ya está hecha porque muchos de los que participaron de esas acciones armadas fueron aniquilados entonces ya es muy difícil hoy poder discernir no se puede juzgar crímenes comunes que no son de lesa humanidad a ver cómo va a ser difícil discernir ir 40 años atrás cuando estamos yendo 40 años atrás en juicios de lesa humanidad donde el Estado es investigando pero cómo haces para reparar no tiene ningún tipo de dificultad o sea considerando que el terrorismo también es un delito de lesa humanidad y también es imprescriptible o sea que debiera ser investigado también a ver para tratar de ordenar la cuestión en primer lugar cuando se juzgó a los comandantes ellos también interpusieron muchas defensas muchísimas pero entre ellas entregaron una enorme documentación sobre todas las víctimas del terrorismo ese libro blanco y una cosa pormenorizada de todos los de todas las fuerzas armadas hecho por hecho caso por caso etcétera para demostrar la agresión terrorista que merecía una respuesta bueno obviamente obviamente lo que se acreditó es que aunque la agresión terrorista fuera terrible y que mereciera algo algo muy fuerte de parte del Estado tendría que ser de acuerdo a la ley cuando se hablaba de acuerdo a la guerra esto no fue una guerra porque la guerra tiene reglas están las convenciones de Ginebra bueno que establecen cómo se comportan los Estados durante la guerra y acá no hubo guerra es decir secuestrar al prisionero inerme no va contra las leyes de la guerra es un crimen de guerra es decir que aún con las leyes de la guerra son criminales y por otro lado otra de las defensas usuales y bueno que se le escuché a Gómez Centurión que es una vergüenza yo le escuché a Gómez Centurión cosas que decían los militares en ese momento como por ejemplo que ellos actuaron por la orden por el decreto del orden de alquilamiento es decir que ellos cumplieron el decreto del gobierno constitucional que habían depuesto eso es un argumento hasta risible diría o sea no hubo guerra no hubo guerra hubo verdaderamente una cacería un exterminio secreto utilizando todo el poder del Estado y sin duda las víctimas del terrorismo también son víctimas de dictadura porque en realidad como dije antes es la dictadura precisamente lo que posibilitó probablemente en la Argentina falta poder integrar porque tengo la sensación que las víctimas del terrorismo se refugian un poco como defendiendo al régimen militar diciendo bueno mire el régimen militar no era tan malo porque nos defendía respecto de estos no cuando podamos decir que todos son crímenes y que todas son víctimas y pongamos las cosas en su lugar a lo mejor podemos tener una visión más totalizadora de lo que ocurrió como pasó a comienzos la democracia como recordaba recién Freddy el primer gobierno democrático el de Alfonsín dijo por supuesto el terrorismo de Estado y también las bandas terroristas por eso promovió un enjuiciamiento pero no son iguales y esto para terminar porque ellos no son crímenes de lesa humanidad la categoría de crímenes de lesa humanidad bueno se reserva a los que son cometidos desde el Estado precisamente el Estatuto de Roma habla del Estado y organizaciones armadas estas fueron organizaciones armadas pero cuando tienen alguna vinculación porque se necesita ir sobre una población indefensa o civil indefensa utilizando el aparato estatal de todas maneras eso no lo dice el Estatuto de Roma pero independientemente de eso esto no excluye esto no excluye por supuesto que pueda verse alguna suerte de reparación de estas víctimas también de la dictadura seguro doctor usted no me puede decir que después de 33 años de democracia está bien que estas personas no figuren en los libros de estudio que el 24 de marzo cuando se las recuerda no se recuerde a estas víctimas se recuerde exclusivamente el dolor de parte de la sociedad y no el de otra parte de la sociedad o sea no tiene justificación alguna esto no me pueden decir que está bien que en 33 años no haya preparación para estas personas se tomaron decisiones la guerrilla tomó decisiones también por supuesto lo primero que teníamos que saber es que por qué los militares no dicen dónde están los cadáveres por qué hicieron lo que hicieron y no lo han hecho hasta ahora pero por el otro lado también a mí gustaría que los líderes guerrilleros que todavía viven que son Bonasso Verbisky Firmenich expliquen por qué hicieron cuáles eran las razones por las cuales se hicieron las cosas que hicieron cuáles eran las razones por las cuales mandaron a los chicos a la guerra por qué cuando ya sabían que estaban perdidos seguían recibiendo chicos con la segunda ofensiva con la contraofensiva famosa y qué hicieron con la plata por qué hicieron todas esas cosas sería bueno que expliquen a la sociedad el motivo y las razones aunque hoy estén en contra de esas ideas que ellos tenían que expliquen cuáles eran las razones por las cuales ellos tomaron esas decisiones sería bueno que la sociedad sepa las razones por las cuales se hicieron las cosas que hicieron, unos y otros, porque sería la mejor manera de entendernos. Yo creo que lo que está pasando acá, vos hablás con ellos y se esconden, no te cuentan, no te dicen, de esto no puedo hablar, no voy a mandar en cana a no sé quién, porque además hay un miedo que también tienen, porque en algunos casos sí utilizaron aparato del Estado. Durante, del 73 al 76, hubo quienes utilizaron parte del aparato del Estado para atacar a los militares. Para asesinar a Rucci también. Bueno, tal caso de Rucci. Para asesinar a Rucci también. Por ejemplo. Tal caso de Rucci. Sí, sí, vos pensás que estoy contento con que ella mataba a Rucci. No, 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 te lo decía, te lo hablaba. Para mí es un delirio todo lo que pasó. Por favor, sí. De hecho, hasta el día de hoy está la causa Rucci abierta y está la causa Larrabure, que es el secuestro más largo de la historia argentina. Un coronel del Ejército secuestrado 372 días, torturado y luego asesinado por el ERP. Ninguna de estas dos causas avanza. Ninguno de los responsables de estas organizaciones armadas hoy está detenido, hoy está siendo juzgado. En su momento la jueza Servini de Cubría sobreselló a Berbisky y a otros terroristas más por haber puesto la bomba en el comedor de la Policía Federal donde murieron 24 personas y consideró que una bomba en la que murieron 24 personas y 66 resultaron heridas es un estrago doloso, es decir, es un delito común. Cuando a todas luces eso es un atentado terrorista. En España actualmente se están juzgando atentados terroristas ocurridos en la década del 80 y del 70. ¿Cómo puede ser que acá en Argentina estemos considerando que esto debe quedar impune, que lo debemos barrer bajo la alfombra de la historia y que las víctimas se den por muy contentas si es que al menos se las menciona de vez en cuando? Eso no es una reparación moral y estoy haciendo mucho hincapié en la reparación moral porque no se las menciona ni en los libros de estudio, no se las menciona habitualmente y en el ideario colectivo, estas personas no figuran y son seres humanos como nosotros. Si el día de hoy se pusiera una bomba aquí y todos nosotros muriéramos, en este país 40 años después nadie hablaría de nosotros. No podemos considerar que eso está bien. Aldo, volviendo al personaje que inició este análisis, yo comparto acá con la señora que se necesita una reivindicación de las víctimas del terrorismo. Yo soy amiguísimo de la familia Rucci, de sus hijos, que ellos saben quién los mataron pero están libres y algunos los mató a la dictadura. Gómez Centurión, cuando lo escuché el otro día, voy a contar una experiencia personal en la época de la dictadura militar, cuando yo no podía circular por las calles y me tuve que exiliar y volví, me atendí un coronel del ejército en la calle Moreno, donde estalló esa bomba en frente de la calle que era Coordinación Federal, ahora me acuerdo, un coronel, y me dice, usted quédese tranquilo que lo hemos blanqueado, yo he decidido que usted viva. Yo era un chico de 27 años y me salió de adentro, solo Dios dispondrá de mi vida. Yo iba con mi papá acompañándome, que era un militar de ojo en el 55, y dice, cuando salgo vos sos boludo. Bueno, pero me salió de adentro, discúlpenme, yo dije, chau, soy boleta. Al tiempo encontré al mismo coronel en una actividad que yo tenía profesional, y nos pusimos a discutir, yo me acordaba de él y él se acordaba de mí. Y dice, usted sí que era un mozo atrevido. Digo, mire, me salió de adentro, ya no me interesaba defender mi vida. ¿Y saben lo que me dijo? Lo mismo que dijo Gómez Centurión el otro día. Dice, mira, si de los 30.000, 8.000 o 10.000 desaparecidos, había uno solo culpable, está bien hecho lo que hicimos. Y yo dije, no se puede matar a un solo inocente por justificar 8.000 muertes. Pero ese es el análisis de Gómez Centurión, es una ideología imperante, y me preocupa, y acá ya cierro, que el señor Gómez Centurión fue echado de la aduana por chorro y fue vuelto a poner en la aduana por chorro. Lo mismo que el secretario de inteligencia, que es chorro, pero ahora no lo es y lo defienden. Entonces, ¿en dónde está el camino? ¿A dónde queremos llegar? Porque yo con Gómez Centurión en la aduana ya no me siento seguro, porque él es mi licor. Y aparte, arriba tampoco puede decir que... No, yo estuve escuchando respetuosamente, yo creo que los nacidos y creados en democracia entendimos que la violencia política no era el camino, eso me parece fundamental. Coincido con lo que decía Gil la Vedra, que Montoneros y él merecían un juicio justo, pero no lo tuvieron por la dictadura. Me parece que este es el concepto central que tenemos que entender esta noche. Hacía falta un juicio con un abogado, hacía falta un juicio con un derecho de defensa. Sin embargo, la respuesta que dio la dictadura fue robar bebés, tirar personas al mar, torturar, crear campos de concentración. Yo leí el libro de ella, he enterado que venía, lo estuve leyendo durante el día de hoy. También el blog, es tremendo cuando vos ves las víctimas de la guerrilla, cuando ves a Antonio Magaldi, secretario de la CGT de San Nicolás, asesinado por el ERP, o Juan Carlos Pérez, chofer de Bunge y Born, asesinado por Montoneros. Es muy fuerte cuando lees la historia y decís, estos tipos, en ese contexto, merecía de verdad que haya un juicio al respecto. El problema es lo que dice Gil Avedra. La dictadura fue la que obstaculizó que se den esos juicios, porque se encargó de aniquilar sin previo juicio a cada uno de los guerrilleros. ¿No entendemos eso? Yo quiero decir que hubo juicios que tuvieron condena y, sin embargo, cuando se reanudó la democracia, esas personas que habían sido condenadas por la Comisión de Atentados Terroristas fueron liberadas. Entonces no cumplieron su pena. El caso que vos decís de la policía no fue así. Por ejemplo... El caso de la policía se hizo, murieron 24 personas que la mayoría, muchos eran oficinistas de la policía, gente que ni siquiera eran policías mismos. Hubo más de 70 heridos. Se hizo al principio una causa, yo leí, porque cuando hicimos el libro por Verbisky me fumé lo que había, pero no era una causa realmente. Ahí muere Walsh, por eso lo matan a Walsh, porque Walsh, Verbisky y Salgado fueron los que en teoría habían planeado y ejecutado el atentado. El único que se salva es Verbisky, rarísimo, porque además toda la policía sabía que era él y él vivía en Buenos Aires, nunca se fue de Buenos Aires. Pero la verdad es que a Salgado, ¿sabes lo que hicieron a Salgado? Lo torturaron de la manera más terrible, le sacaron los ojos y después lo tiraron por el balcón para simular un suicidio. A Salgado. A Walsh todos saben lo que le pasó. Entonces yo me imagino que... ¿Cómo volvés para atrás toda esa historia? Yo entiendo lo que vos decís y estoy de acuerdo con vos. Creo que hay que reinvestigar quién, por qué, Verbisky está vivo, por qué se le ocurrió por un compañero. Imagínate que vos me estás contando estas atrocidades y imagínate que eso no le da ningún consuelo a la víctima. ¿Qué consuelo le va a dar? O sea, imagínate que en su dolor lo único que siente es que se le escapa la posibilidad de justicia. Pero en 33 años de democracia tampoco el Estado hizo absolutamente nada. Tenemos un museo de la memoria donde no hay ni una sola mención de lo que fueron estas personas. ¿Cuál fue la historia que más te sensibilizó a vos? Mirá, la verdad es que hay muchísimas. Pero hay una historia que, por ejemplo, es la de la familia Longinotti, que era una familia de Castelar, que vivía... Era un comodoro retirado de la Fuerza Aérea, estaba en su casa, tocaron a la puerta, eran de la Organización Comunista Poder Obrero. Este hombre abre la puerta, lo ametrallan ahí mismo y muere inmediatamente. Su hijo, que tenía 24 años, al escuchar los disparos baja con el arma del padre para repeler los disparos, le disparan, muere una semana después. Y la madre muere tres meses después por el agravamiento de unas enfermedades. Quedó con 18 años, Alicia, sola en el mundo, sin ningún tipo de sustento económico, sin ningún familiar vivo. Y a ella nadie la reparó, nadie la recuerda, nadie se puso a investigar quiénes fueron los responsables de estos crímenes, quiénes eran los miembros de estas organizaciones armadas. Nadie le dio ningún tipo de respuesta. Entonces, yo me pregunto, la soledad que siente acá, en este país, la víctima del terrorismo, ¿cuándo la va a reparar la democracia? Porque no podemos seguir mirando al costado. No podemos seguir mirando al costado.